¿Qué es lo que te ha hecho en el Departamento de Mantenimiento de la Paz? Un panorama muy interesante, sobre todo en lo que respecta a la proximidad que hay con nuestra cultura. He colaborado con el Centro Cultural Español en Malabo, he realizado varios cursos y he participado en las actividades. Es un centro muy activo, la verdad, y que da muchas oportunidades a los jóvenes de Guinea Ecuatorial. Actualmente estoy trabajando para UNICEF en el país y eso quiere decir que tenemos que movilizarnos mucho sobre el terreno. Tenemos que acudir a diferentes poblados, tenemos que acudir a lugares recónditos del país para intentar alcanzar lo máximo posible a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en ciertas zonas. Entonces, paso muchas horas en la oficina planeando acciones, planeando cosas, pero también muchas veces voy sobre el terreno, que es lo más gratificante. Encontrarse con la gente, hablar con ellos, ver cuáles son sus inquietudes y darse cuenta que al fin y al cabo sus inquietudes tampoco difieren mucho de las nuestras.